Lo explicamos con detalle hace relativamente poco tiempo cuando se realizó aquella conferencia celebrando el aniversario de UTEC en el propio Anglo. Sí, está el proyecto bastante avanzado, vamos a hacer el llamado a la licitación de modo que en lo que resta del año pueda quedar todo pronto para comenzar la obra en el año próximo. ¿Un obra importante en cuanto a montos? Bueno, es una obra exigente porque no es una obra habitual, habrá que seleccionar bien los materiales y nosotros aparte de reconstruir una parte solamente del muelle, no todo el muelle, pero una parte del muelle que está seleccionada, queremos ver si se le puede agregar determinadas instalaciones que permita que se pueda llegar al museo por vía fluvial, es decir, que puedan venir embarcaciones, que amarren ahí y que puedan subir al muelle de madera y de ahí ir al museo. ¿El proyecto de la obra del muelle está prevista como por etapas, por ejemplo, de repente habilitar una, no sé, la pasarela primero y después el amarradero o a la inversa? No tengo respuesta para eso, lo que nos propusimos, tal como lo explicamos en el anglo, es recuperar una parte de muelle, la que tiene la base de cemento y la pasarela principal que es la que llega a ella. ¡Gracias!